¡Auxilio! ¡Auxilio! Siete puntos al fin Debo dar las gracias a mi consejero por esta gran estrategia Atacando con mis grandes bombas Arrasaré totalmente esta ciudad en poco tiempo Frank dice que las bombas provienen del estadio ¡Las detendremos en la línea de las diez yardas! Se aproximan los autobots, tomen sus puestos de ataque No Scrapper, déjalos que entren Deja todos los autobots entrar Tengo intención de atenderlos en persona ¡Los dos de los autobotos! ¡Los dos de los autobots! ¡Los dos de los autobotos! ¡Los dos senadores! ¡Cambio los autobotos! ¡Ahí voy! ¡AutoBot! ¡Gané 10 puntos por cada uno! Ahora repitan después de mí Nosotros, soldados del imperio de Estrotrain Obedeceremos a nuestro amo Y conseguiremos la energía para su imperio No hay que conseguir y procesar la energía en sus carros Lleven los carros de transporte a la pipa Y llénenlos con ese aceite Bien, hagan lo mismo con el gas ¡Es difícil conseguir buenos trabajadores! Scrapper, ¿qué tan grande es la zona de defensa? No puedo decirte Los otros están perdidos en ella Solo te puedo decir que es grande Y espera que veas el nuevo trono que construí Es algo especial ¡Smoke Screen! ¡Oil! Localece a los Autobots que faltaban A la derecha A la izquierda Otra izquierda Y calle cerrada Inicen el camuflaje Inclusos Autobots ¡Auxilio! Más puntos para Blitzwing Encontraré a los Autobots ¡Cuídense! ¡Oye Astro Train! ¿Cómo va tu trabajo en los ferrocarriles? Debes ser más respetuoso con tu líder ¿Líder? ¿De dónde sacaste esas tonterías, cabeza de Alcornoque? Aquí tengo las pruebas Entonces, ¿en dónde están tus trompas? ¡Astro Fuerza! ¡Atención! ¡Astro Fuerza! ¡Sal y demuestra tu poder! ¡Ánimo, amigos! ¡Astro Train no podría dirigir ni la rata salvaje! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡¿Qué pasa?! ¡Enciendan sus notas!